Abre los ojos, llegó la realidad, ya comienzas a caer, y no hay paracaídas. Cuando choques contra el suelo, todos dirán, te lo dije, que los que sueñan demasiado terminan así. No te preocupes, hay una solución, cambia de vocación, olvida tu canción, y no intentes despegar tus pies del suelo, porque de nuevo puedes caer, vas a caer. No te preocupes, hay una solución, y no intentes despegar tus pies del suelo, porque de nuevo puedes caer, caer, caer. Abre los ojos, abres 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 los Gracias por ver el video.